¡Suscríbete al canal! Yo soy de los que sostengo que Córdoba hace muchísimo año no tiene oposición. No tiene oposición. Lo que tiene es algunos legisladores opositores que hacen dignamente y cumplen dignamente con su tarea y por ahí pueden mancomunar esfuerzos para hacer cosas en común. Me pasó a mí con Aurelio, con Liliana Montero, que éramos los tres, que probablemente de tres actores absolutamente distintos, yo pertenecía al intervalo que cambiamos en ese momento, era representante por el Frente Cívico. Y de arranque a la segunda o tercera sesión ya quedaba claro cómo era el juego de la supuesta oposición, votando la ley de Chiaretti, cómo los legisladores de Chiaretti en Buenos Aires, los legisladores nacionales votaban a favor de Macri. Y nos empezamos a unir, recuerdo ese 16 de marzo del 16, precisamente cuando llegó el primer endeudamiento grande y la llegada de los gasoductos troncales con dos empresas chinas y Odebrecht, las empresas chinas no vinieron jamás en la vida, después las cambiaron, entró a tallar IEXA y la empresa de Calcaterra, del grupo Macri y todo eso, y Odebrecht que venía como una empresa que la habían hecho de todas partes del mundo y parecía que acá venían con un halo así de blancura terrible. Bueno, y ahí yo fui de 21 legisladores, obviamente voté en contra, porque no quisiera una obra fundamental para Córdoba, no la queríamos de la mano de la corrupción. Y lo que dijimos que iba a pasar, pasó, porque cuando se fueron quedó el tendal de empresas muy pequeñas en Córdoba a las que Odebrecht dejó en banda y solamente eso no trascendió porque el gobierno provincial rápidamente fue y lo solucionó cuando ya le había pagado a Odebrecht. Pero bueno, esas cosas son las que nos fueron uniendo en su momento y después, una vez que yo renuncié a mi banca, el encuentro ya fue natural, por supuesto. Aurelio, acá tengo el libro que acabas de editar, el pacto se llama, a la espalda de los cordobeses. Sí. La tesis de ustedes es que este pacto se va a seguir, ¿se sigue o se va a seguir replicando en Córdoba? Yo no sé si se va a seguir replicando. Yo lo que te digo es que ese pacto fue la traición más grande que yo he visto que se le haga a una provincia. Porque el señor Macri, cuando pacta con Schiaretti en el año 2019, venían pactando de antes, pactaron que Córdoba se endeudara, pactaron todo. Pero en el año 2019, Schiaretti tenía que ganar alevosamente la elección para llamar al peronismo federal y partirlo al peronismo a nivel nacional. Ese es lo que tenía que hacer Schiaretti. Y Macri tenía que destruir a Cambiemos en Córdoba. ¿Y sabe cómo lo destruyó? No hizo nada, absolutamente nada, para que se pusieran de acuerdo para alentar una posición de recambio institucional en Córdoba. Y es imperdonable lo que hizo Macri en Córdoba, porque la dejó sin oposición a Córdoba, en primer lugar. Segundo, después que Córdoba le había dado un millón de votos dos veces, fue y le entregó la provincia a Macri Schiaretti en llave propia. Le dijo, quiero hacer nada, como dice en el campo. Ahora gana por afane y gana por afane y unime el peronismo para mi reelección. Ese fue el pacto, es una vergüenza descomunal, una vergüenza descomunal lo que han hecho con esta provincia. Y ahí vino el endeudamiento, ahí vino el endeudamiento y Córdoba se quedó con tres blindajes, con tres blindajes. Córdoba se quedó con un blindaje político, o sea, se acabó la oposición. Se quedó con un blindaje judicial de primer nivel, de primer nivel, ¿está claro? Que eso les beneficiaba a todos. Y también, en algunos casos, con respetables medios de comunicación social que están en nuestra provincia, también con un blindaje mediático. Entonces, eso fue funesto para Córdoba y los cordobeses se van a enterar dentro de poco cuando cambie el gobierno, porque tendrá que venir otro gobernador y el gobernador se insere las cuentas de la provincia y vea lo que tiene que pagar apenas a suma, va a ser realmente... Y con Quintero se lo advertimos. Pero ellos estaban en una tesitura de negocios. Estaban en una tesitura de negocios, Macri y Esquiareti, que si usted se fija bien en ese librito que tiene ahí, empresas muy estrictamente vinculadas al gobierno de Córdoba, ¿está claro? Que estaban en la licitación de los gasoductos, después dieron pasos atrás, dejaron el espacio a IECSA, le dejaron el espacio a IECSA, y después otros grupos económicos que cobran impuestos en esta provincia terminaron quedándose por dos pesos con un emprendimiento multimillonario. Todo eso era el epílogo, o sea, que este pacto Macri y Esquiareti no solo fue para destruir al radicalismo de Córdoba, no solo fue para dejarla sin oposición a Córdoba, no solo fue para permitir el endeudamiento de Córdoba, ese pacto fue para que empresas amigas de uno y de otro lado hicieran negocios. Eso fue la historia de Córdoba. Doctor, le quería preguntar, usted tiene una militancia personal en contra del aborto. Sí. ¿Le suma o le resta votos? No sé, mire. ¿Calcula eso cuando hace planteos? No, no, mire, pero se lo voy a decir claramente. Todo lo que tenga que ver con la protección de la vida humana, todo lo que yo he hecho durante años en el portal de Belén, eso no entra a la campaña. ¿Está claro? Son cosas demasiado importantes para que jueguen en la campaña. Oh, me está diciendo que la campaña no es importante. No, no, al lado de esto, al lado de esto, al lado de esto, ¿qué le quiero decir? Yo no puedo una militancia de toda mi vida, en la defensa de algo que yo aprecio mucho, que es un niño por nacer, yo no lo pongo en la campaña, ¿sabe por qué? Porque no quiero que se... Pero la votación de las personas que eligen cree que no se mezcla esta... Bueno, imagínese, yo sigo con el tema. Se aprobó el aborto en la Argentina, eso me está hablando usted. Exactamente, y ustedes hacen planteos en la justicia reiteradamente, hay una estrategia para llevar adelante... Le voy a explicar una cosa. Toda ley, toda ley, tiene la obligación legal de intervenir los tres poderes del Estado. El Ejecutivo que la manda al Congreso, el Legislativo que la aprueba y el Poder Judicial que controla que el Poder Legislativo no se haya excedido en las facultades constitucionales. La institución a la que yo pertenecí, que es el Portal de Belén, y yo personalmente entiendo y entendemos que se fueron de mambo, que nunca le pudieron quitar los derechos a los niños por nacer. Y en esta provincia, y en esta provincia especialmente me irrita, porque me consta, porque me lo pidieron a mí cuando era legislador de esta provincia, que firmara un crédito de 100 millones de dólares que daba la Agencia Francesa para el Desarrollo, y a cambio de eso, me lo dijeron en la cara y en presencia de testigos, lo que los franceses pedían es que hiciéramos rápido y aligeráramos las políticas abortivas. O sea, de eso también yo les puedo hablar. Pero usted notará que en mi campaña yo trato de dejar hoy por hoy el debate en los tribunales. El día de mañana el debate saldrá de los tribunales de una forma u otra y ya veremos qué haremos. Aurelio García de Lorrio, Juan Pablo Quintero, muchísimas gracias por compartir con el Diario del Lunes. Gracias a ustedes. Bueno, éxitos para lo que queda de estos días de campaña. Nosotros nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con el Diario del Lunes. ¡Suscríbete al canal!